Bueno, ¿y qué esperas para avisarle a Ricardo que estoy aquí? Anda, avísale que ya llegó la señorita Lucrecia. Ya le dije que el señor no está, pero usted perca en entrar. Bueno, lo esperaré. También le dije que a lo mejor se tarda. Eso no tiene ninguna importancia. ¿Cómo no tengo prisa? ¿Y el ama de llaves? María Isabel, ¿no está? Soy yo. Anda, sírveme un whisky. No, espera. Yo me lo serviré. ¿En dónde está? En el despacho del señor. Tengo ganas de conocer la casa. Eso sí que no se va a poder. ¿Qué estás diciendo? Pues como no está el señor Ricardo, y yo no la conozco hasta, ¿eh? Pobre estúpida. ¿Por quién me tomas? ¿Por una ladrona? Ah, pues eso, ¿quién sabe? Nada más eso me faltaba. Que una gata me impidiera el paso. Pues el señor me ha ordenado que no deje entrar a nadie. Me parece que cuando me case con Ricardo vas a durar muy poco tiempo en esta casa. Bueno, ¿y ahora por qué me sigues? Lucrecia. ¡Qué agradable sorpresa! Ricardo. Espera, tú. ¿Sabes, mi vida? Tenía muchos deseos de conocer tu casa. Pero al llegar, esta mujer se puso a vigilarme como si yo fuera una ladrona. Pero yo no la conocía, señor. María Isabel no hacía más que respetar mis órdenes, Lucrecia. Sí, pero es que me trató de un modo que... La señorita es mi prometida, María Isabel. Debes respetarla igual que a mí. Quiero que le des una disculpa. ¿Yo, señor? Sí, tú. ¿Qué dice el señor? Que me perdone. ¿Le regó alguno de esos jaboles? Hay boles. Bueno. No, ahora no. Sí, Rogelio, a Nueva York. No, hombre, no. Es un viaje de negocios. Voy solo, te lo aseguro. Aproximadamente un mes. Sí, hasta pronto. Ya está lista su petaca, señor. ¿Qué le pasa, señor? ¿A mí? Nada. Tú que te has puesto muy guapa. Siempre me lo has parecido, pero hoy... Hoy no sé por qué te veo más bonita. Ay. Estás pálida. ¿Qué te ocurre? Ay, señor. Lo que al guajolote cuando lo llaman pavo real. Nomás se le dice lomo. Avisa al despacho y que recojan el carro en el aeropuerto. Sí, señor. Que le vaya bien, señor. Hasta la vista. Buen viaje. Si lo miras así, se te van a gastar los ojos. Por ahí dicen que cuando se mira demasiado alto, hace daño. Ay, no sea mal pensado. Pues si el patrón va a tener casuario repronto. ¿Y eso te molesta? Pues la mera verdad, sí. Porque la Catrina esa se le ha metido muy adentro. Y ella ni lo quiere, estoy segura. ¡Cállate! ¡Cállate! Esta me gusta, pero no me la puedes comprar. ¿Por qué, mija? Porque eres una criada y no tienes dinero. No, 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 no ¡Gracias! 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 Pero qué horrible estás, María Isabel. ¿Qué le pasó a tus trenzas? Pues me las corté, niña. ¡Qué horror! Ay, mamá, qué fea te ves. Te quitaste lo único bonito que tenías. Te quitaste lo único 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 que tenías. ¡Luria! Te mandé cuatro cartas de Nueva York y no me contestaste ni una sola. ¿Para qué querías que te escribiera si no había ninguna novedad? No me contestaste por falta de cariño. Porque no ves en mí a un padre sin una fábrica de dinero. Ay, papá, lo que pasa es que estás enojado porque traje a mis amigos.